Hola mi gente, que lo dijiste en tu mente, ¿verdad? En el video de hoy vamos con el cuarto video de To Beat Mi Opinión Si tú quieres saber cómo enviarme instrumentales para que salgan en esta sección Aquí te voy a dejar un videíto para que tú puedas ver los pasos de cómo enviarme el instrumental Sigue los pasos correctamente para que pueda salir en el próximo video Pero vamos a comenzar de una vez El primer instrumental viene de Read Me, Read My, Read Me, Read My, Read Me El primer instrumental viene de, ustedes van a ver aquí el nombre Y es un beat de Trap R&B Vamos a escuchar qué tal Este instrumental me parece muy bien en cuanto a composición Lo que sí te diría es que tenga cuidado con la mezcla Siento los balances un poquito raros Principalmente el clap Siento que el clap está demasiado adelante Como que se me sale de la pista Como que la pista está allá atrás Y el clap entonces aquí delante La solución Yo bajaría el volumen un poquito del clap Y le pondría un poquito más de reverb Como para que se meta dentro del instrumental Pero el instrumental loco muy muy bueno Me gustó muchísimo Ok, ahora tenemos una canción Esta no es un instrumental Sino que es una canción completa de El Esencial Vamos a escuchar qué tal Ok, iniciando, iniciando Antes de entrar a la voz Hay un pequeño click Yo no sé si es que la persona cuando comienza a cantar Dice Ayer la vi con otro Ese inicial o si fue un click por un error de edición Pero de verdad que justo antes de comenzar la canción Me llamó la atención porque sonó súper fuerte aquí en los monitores Y eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta Cuando están trabajando la mezcla Eso es parte de la edición de la canción Quitar este tipo de detallitos Y realmente aunque no es algo que te destruye una canción La suma de detallitos como este Que hace que al final tú tengas una mezcla excelente Tú tomar en cuenta esos detallitos de edición en un lado Con otro detallito de mezcla por otro lado Otro detallito Ese es el último 5 o 10% Que te separa de una mezcla A una mezcla súper buena Excelente Ese fue el inicio Pero vamos a escuchar qué tal la canción como tal Ok, la canción como tal Me parece bien En verdad Sí, está súper heavy Pero en la grabación hay un detallito Y es que yo siento que tú grabaste demasiado cerca del micrófono Eso hace que las frecuencias graves dentro de tu voz Se escuchen como un poquito más exageradas De lo que realmente deberían ser No sé si tú te has dado cuenta Pero por ejemplo cuando tú escuchas un locutor Hablando en una emisora Ese efecto de cercanía Que se llama efecto de proximidad en el micrófono Pero ese efecto como de que los graves están súper súper presentes Yo siento que le pasa a tu voz Sí, yo sé que está ecualizada Y que probablemente tú disminuiste la frecuencia grave Para que no se escuche tan presente Pero siento que ese efecto de proximidad Todavía está dentro de las voces Y también la frecuencia alta Principalmente las S Como que salen muy muy para adelante Una forma fácil de solucionarlo Si ya tú tienes la canción grabada y todo Es con un D-Esser Tú le pones un D-Esser ahí Para que las S bajen un poquito Le bajan un poquito lo grave con la ecualización Pero si tú puedes solucionarlo desde la mezcla Sería lo ideal Que tú mezcles un poquito más alejado del micrófono Yo tengo aquí un vídeo Que te voy a poner aquí arriba De cómo grabar una canción Donde yo doy unos cuantos tips Que te pueden ayudar a las grabaciones Para mejorar La que son detallitos O sea, te estoy diciendo La canción suena bien La mezcla yo la oigo bien Pero son detallitos que es ya el último por ciento Que tú necesitas Para tener algo ya excelente Porque la canción está muy buena en verdad A un minuto Que tú haces el corte Hay una voz que habla de fondo Mientras la voz principal Sigue haciendo como que un adorno con la voz Esa voz de fondo Se va un poquito hacia abajo Y este otro detalle Que yo quiero que tú tomes en cuenta Y no solamente tú En general Los balances en la canción Yo siento que ese es como que El gran problema que tiene mucha gente De las instrumentales que me envían O de las canciones Como en este caso que me envían Y es como que Ese problema de los balances Que hay parte que la tiene muy alta Hay parte que la tiene muy baja Y eso es lo que más fácil Delata una mezcla No profesional No digo que en tu caso No suene profesional tu mezcla Pero ese detallito Como que me agarra un poquito Y es un detalle Que yo veo que se repite Una y otra vez El balance Tengan en cuenta Que una mezcla Una buena mezcla Es un buen balance De todos los elementos Y si hay un elemento Que debería ser principal Como en este caso Es la voz Que va hablando algo de fondo Y yo quisiera escuchar Lo que fue No entendí Que fue lo que le hizo Yo sé que si yo la devuelvo Probablemente yo entienda Que fue lo que tú dijiste En esa parte Pero a primera así escuchada No la entendí Porque la voz estaba demasiado baja Entonces en ese caso Eso era un elemento principal En ese momento Y debería tener más importancia La voz que iba siendo Como que ese adornito de fondo De ese sonidito Yo le quitaría un poquito De importancia En esa parte Le bajaría un poquito El volumen Y traería la otra voz Al frente Para yo poder entender Esto lo logramos Por medio de la automatización Y ese es un uso Que ustedes deberían tener Para la automatización Cuando hay algo Que es principal En ese momento Porque no en toda la canción Tiene que ser el mismo elemento Lo principal Así que digamos Que por ejemplo La voz principal Es lo principal En este momento Ok, está aquí delante Pero llega un punto Que hay una voz de fondo Que va a hablar Y la voz principal Sigue siendo adorno Entonces yo simplemente Con automatización Traigo esa voz Hacia atrás Y lo otro Lo pongo adelante Para que en ese momento Se entienda esto Y esto va a ser Un acompañamiento A lo que yo agregué aquí Luego que esto se acabe Y la voz principal Tenga que volver Yo simplemente Vuelvo y automatizo Me llevo esto para atrás Y la voz principal Vuelvo y lo traigo Para adelante Y eso no es solamente Con las canciones O sea En la voz Sino que también Ustedes lo pueden tomar En consideración Cuando están haciendo Un instrumental Cuando hay un sonido Que ustedes quieren Que sea melodía principal Pero por ejemplo En el coro Que sea otro Ese sonido se va Un poquito para atrás Y sale el otro Luego en la segunda parte Del verso Este sonido se va para atrás Y sale este Quizá entra otro nuevo Y el que estaba antes Se va un poquito más para atrás Y así ustedes Le van dando movimiento Al instrumental Incluso con los mismos sonidos Que ya hay Simplemente automatizando Tomando en cuenta Que es lo principal En este caso Y que es el acompañamiento Para tú tener siempre Lo principal adelante Y el acompañamiento detrás Ok El siguiente instrumental O canción Creo que es un instrumental Este viene de Mel Wise Y vamos a escuchar Que tal Hey loco Muy muy bueno Me gusta muchísimo Bien loco Bien Muy bien Muy bien Loco En verdad Está buenísimo El instrumental No tengo nada que decirte Loco Simplemente que Muy buen trabajo Me gustó muchísimo En verdad Sigue haciendo este trabajo Que tú estás haciendo Porque lo hiciste muy bien De verdad que sí Y vamos a escuchar El siguiente instrumental Ok El siguiente instrumental Viene de Epidemia Beats Se llama UFO El instrumental Un instrumental de Trap Vamos a escuchar que tal Ok Yo creo que esa voz Que se escuchó ahí Era tu nombre Casi no se entiende O sea que Si eso es un tag Intenta cambiarlo Por uno que se entienda Un poquito mejor Porque de verdad Que no se entendió Yo creo que ese era el tag De tu nombre Por eso te lo digo Ok Primero Lo primero Mi opinión No es el estilo De instrumental Que a mí Me llama la atención No es que está mal Ojo Te aclaro eso Viéndolo objetivamente Hay un sonido Que tiene una resonancia Yo creo que es El 808 Que ¿Cómo te lo explico? Tiene una resonancia De la frecuencia media grave Que suena como Cada vez que suena Como que esa resonancia Sobresale Eso en cuanto a la mezcla En cuanto a la composición Yo te diría Que por lo menos para mí Los primeros 30 segundos Fueron prácticamente lo mismo Algo que yo he venido diciendo En algunos instrumentales Hay gente que le gusta Producir de esa manera Esta es mi opinión A mí no me gusta Que se quede exactamente igual Yo siempre trato De agregarle Aunque sea un corte Para que varíe un poquito Y yo personalmente Intento agregarle los drums Lo más rápido Que yo pueda Al instrumental Como que a mí me desespera No tener los drums Completamente Pero bueno Yo diría que La melodía Está bien lograda Los drums Entran un poquito más tarde De lo que a mí personalmente Me gustaría Y chequea la resonancia Ah Y también El tag El tag Chequea el tag Porque de verdad Que no se entendió al principio Y sería bueno que se entienda Porque si es tu nombre La gente debería entender El nombre de la persona Que está haciendo el instrumental Lleva tu marca personal Que es muy importante Que tu marca personal Se entienda todo el tiempo Dale Sigue pa'lante Ok El siguiente viene de Proversos MC Y él dijo en el mail Que era su tercer intento Para que ustedes vean Que con perseverancia Se logra la cosa en la vida Su tercer intento Y salió aquí en el video Vamos a escuchar que tal Loco Está buenísimo Buenísimo Lo que yo te diría A ti En cuanto a mezcla En composición Loco Está perfecto Yo no le cambiaría nada En cuanto a la composición Me gustó Al principio No sé si yo escuché mal Pero yo siento como que Tú hiciste un cambio De velocidad Si eso no fue así En verdad Me dio esa impresión Y me gustó muchísimo Cuando entró la percusión Pero bueno En general lo que yo te diría No en cuanto a composición Sino en cuanto a mezcla Yo siento que tiene Mucha información En la frecuencia Media Media grave Y eso podría hacer Que pelee un poquito Con una voz Cuando la persona Que lo utilice grave Ponga su voz Puede hacer como que La voz no se entienda mucho Por la acumulación De información Dentro de esa frecuencia Pero así O sea Así solo el instrumental Suena muy bien Pero eso soy yo Pensando en cuando Uno le agregue La voz Por ejemplo Si yo tengo que mezclar La canción Que se grave Con ese instrumental Algo que yo haría Es disminuir Esa frecuencia Aproximadamente Como por 500 Hz Que yo oigo como que Esa acumulación De frecuencia Pero de nuevo Loco Muy bien Me gustó muchísimo El instrumental Así que Siga para adelante Que está haciendo Muy muy buen trabajo Y yo creo que El video Lo voy a dejar aquí Yo espero que La persona que quedaron Dentro del video Bueno Le haya gustado La opinión Que yo he dejado Para ustedes Si tú no quedaste Dentro del video Igual yo espero Que lo que yo haya Hablado aquí Te funcione también A ti Para tus producciones Y mira No se depriman Si no quedan Dentro del video Porque realmente Son muchas Las personas Que me están enviando Instrumentales Y lamentablemente No puedo Hacer Que O sea Todo Se duraría El video Dos o tres horas Que se yo Muchísimo tiempo Pero igual Ustedes vieron Que hubo uno Que comentó Que era su tercer intento Y si quedó Dentro del video Así que Bueno Lo único que lo puedo decir Es que sigan intentando Y si te gustó el video Dale a me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos veremos Para la próxima Chao Chao